Es el momento de tener que modificar algo, alguna acción por lo que fuera. Lo que prima es el sentido común, que no vamos a estar así, ni pegoteados, ni nada, pero estamos acá trabajando, estamos bien, están las condiciones dadas y listo. Creo que hay que ser conscientes de la distancia social que estamos llevando a cabo en el teatro, estamos trabajando con los equipos lo más reducidos posibles, pero manteniendo la calidad posible con lo que tenemos. Claramente todos los que estamos en el backstage, todo el tiempo usamos el barbijo, no nos lo sacamos ni para cuando estamos en los camarines, ni cuando estamos trabajando en el escenario. ¿Y los que están en el escenario, cuando no están en escena, barbijo? Exactamente, le pedimos a los actores que hasta que entran a escena, todo el tiempo estén con el barbijo, desde que salen de su camarín, que están solos, eso es importante remorcarlo, están solos, cada uno en su camarín, salen del camarín, van al escenario con el barbijo y cuando van a entrar a escena, ahí se los son. Es una apuesta que se creó en este contexto. Entonces, hay algo que ir a eso, ¿no?, de cuerpo que, bueno, piensa de otra manera. ¿Se puede hacer? ¿Se puede elaborar así? No, 100%. Estás ensayando, hay que hacer PCR, todo el tiempo. Sí, bueno, eso ya está medio naturalizado también, pero yo te hablaba de, no sé, me pasó el año pasado, en marzo, en 2020, estábamos también por estrenar otro proyecto, con otro delenco, otra cosa, y nos vino el cierre, y hubo, bueno, esa incertidumbre inicial, bueno, es una semana, son 15 días, acá estamos, un año y medio después, esta misma obra íbamos a estrenar el 23 de abril, y no se pudo, hubo otra fecha tentativa que también se volvió a pasar, y bueno, acá estamos el 9 de julio. Se siente útil de alguna manera, ¿no?, porque el teatro no es un espacio de... No, 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 no.